La banda de Alejandro Esiquio, exfuncionario de Quintana Roo, no solo se dedicaba a extorsionar a políticos con dinero, vehículos y casas, sino también amenazaban a quienes formaban parte de la lista de contactos del diputado federal priista Luis Miranda, exsecretario de desarrollo social y muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Según publica el portal El Heraldo de México, el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, fue amenazado cuando cinco de los diputados de su bancada se sumaron a la de Morena. También recibieron llamadas por parte de esa banda varios diputados del PRI, así como exsenadores. El perredista Juan Cepeda afirmó que es un síntoma claro de la descomposición que hay al interior de algunos grupos políticos cuyas prácticas de sometimiento se han normalizado al grado de ser utilizadas como modus operandi.